Música Soy Anaga Bueno, en Anaga estamos trabajando constantemente Anaga es un lugar también, una joya en la isla de Tenerife que tenemos también muchas tareas de conservación pero también estamos haciendo muchas cosas que la gente de Anaga que vive allí necesita porque lo que desde luego tenemos que evitar y eso es un objetivo del Cabildo de Tenerife es el vaciado del parque rural y tratar de que la actividad económica se mantenga que se mantenga la artesanía, las tradiciones y que las personas puedan seguir viviendo y cultivando en Anaga que es desde luego nuestro principal objetivo en un parque rural la convivencia entre las personas que viven en el parque y el uso público que puede tener ese parque que como saben es elevado por tanto pues allí estamos haciendo obras muy emblemáticas que van a dejar también huellas en esta legislatura como es la pista del Batán de Arriba que es una pista que está todavía en desarrollo está todavía en obras y va a servir a muchas parcelas para que las personas que allí viven puedan seguir cultivando la tierra y también incluso para llegar a sus viviendas porque no olvidemos que en Anaga todavía muchas personas tenían que ir recorrer una vereda para llegar a la puerta de su casa por tanto pues estamos haciendo algunas obras que están aliviando todo este problema también pues en la zona el otro día visitábamos la zona de Tierras Altas en Taganana también aquí no ya tanto para acceder a viviendas pero sí para acceder a huertas para que las personas puedan llegar con su coche con su vehículo y poder cultivar y no abandonar el territorio y poder también seguir conservando esas viñas de Taganana que nos dan tan buenos vinos y que bueno pues llevan mucho trabajo y necesitamos también facilitar esos accesos luego en Anaga pues tenemos siempre también cuadrillas de manera permanente trabajando allí también recientemente hemos arreglado la carretera que va hasta Chinamada que era una carretera que también estaba en muy malas condiciones ahora ya se puede llegar allí también pues con más seguridad y por una carretera bien asfaltada, bien preparada con unos apartaderos también para ganar en seguridad porque las calles estrechas siempre conllevan pues también muchos problemas y también pues inauguramos esta obra tanto la del Batán de Arriba que mencioné ahora mismo como la de Chinamada pues son obras de más de un millón de euros o sea son obras de envergadura las obras en Anaga son costosas porque Anaga, sí, por la holografía Anaga tiene un grave problema de que se desmorona con facilidad el territorio tenemos muchos derrumbes tenemos que hacer un mantenimiento continuado también lo hace el área de carreteras también del Cabildo de Tenerife y también el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene también su parte pero el Cabildo principalmente es quien está atendiendo todas las vías y bueno, ahora que también estamos hablando de Anaga tengo que decir que el macizo de Anaga forma parte de la Reserva de la Biosfera y también hemos hecho una importante labor en esta legislatura para promover la reserva para recuperar cultivos que se habían perdido como el café para hacer un parque participado para impulsar y potenciar la Reserva de la Biosfera sus productos locales poder producirlos poder tener una marca de la Reserva y estamos trabajando con todo esto también y hemos instalado recientemente la oficina de la Reserva de la Biosfera que tampoco estaba y la tenemos ahora en el municipio de Tegueste con lo cual pues eso está sirviendo también de impulso de muchas políticas que están poniendo en valor la Reserva sus productos su gente sus costumbres su cultura su artesanía y toda esa riqueza etnográfica también que hay ahí pues también la estamos poniendo en valor poniendo en marcha e iniciando muchos proyectos también con fondos europeos y también con fondos propios así que bueno muchas cosas en marcha importante también que con Tenerifeón podemos también hacer un recorrido por senderos de Anaga que están por descubrir y que no sean siempre los mismos que huyamos de los sitios más masificados y podamos también hacer un recorrido más alternativo y diferente de los habituales Tenerifeón tu guía oficial un servicio público para que disfrutes del ocio en la naturaleza accede en tenerifeón.es o descárgate la app ¡Gracias! 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 Gracias.